Eras una vez un viajero que llegó desde un lugar lejano a un pueblo en el que no había libros. Se sentó a descansar en la Plaza Mayor y sacó de su morral un viejo volumen de cuentos. Cuando empezó a leer en voz alta, los niños que nunca habían visto nada semejante se sentaron a su alrededor para escucharlo. El visitante relató historias que fascinaron a sus oyentes y les hicieron soñar con fantásticas aventuras en reinos maravillosos. Cuando terminó, cerró el libro para volver a guardarlo en su morral. Nadie se percató de que, al hacerlo, escapaban de entre sus páginas algunas palabras sueltas que cayeron al suelo. Tiempo después, los habitantes del pueblo descubrieron el pequeño brote que elevaba sus temblorosas hojitas hacia el sol en el lugar en el que habían caído las palabras perdidas. Todos asistieron asombrados al crecimiento de un árbol como no se había visto otro y con los primeros compases del verano dio fruto por primera vez. Sus ramas se cuajaron de libros de aventuras, de misterio, de terror, de historias de tiempos pasados, presentes y futuro. Algunos se atrevieron a coger esos frutos y había un sabio en el lugar que les enseñó a leer para poder disfrutarlo. La brisa soplaba y sacudía las ramas del árbol. Las hojas de los libros se agitaban y dejaban caer nuevas palabras. Y en apenas un par de años, los árboles libros estaban por todas partes. Los habitantes del pueblo leían sus páginas con fruición y cuidaban cada brote con gran mimo. Un día, los más sabios del lugar se reunieron y acordaron compartir su tesoro con el resto del mundo. Eligieron a un grupo de jóvenes y los animaron a escoger un libro del primer árbol que había crecido en el pueblo. Después, los enviaron a recorrer los caminos. Ellos se repartieron por el mundo buscando un hogar para su preciada carga. Y así, con el tiempo, cada uno dejó su libro en una biblioteca diferente. Y cuenta la historia, que allí siguen todavía. Que hay algunas bibliotecas que guardan entre sus estantes un libro especial que deja caer palabras semillas. Y que si aterrizan en un lugar adecuado, cada una de esas palabras crecerá hasta convertirse en un árbol que dará como fruto nuevos libros. Nadie sabe en qué biblioteca se encuentra en estos libros maravillosos. Podría ser cualquiera y podría estar escondido en cualquier rincón de cualquier biblioteca del planeta. Animaos a entrar en ellas y a explorar sus estanterías, viajeros. Porque quizá deis por casualidad con un libro cuyas palabras se echen raíces en vuestro corazón y hagan crecer un magnífico árbol de historias cuyas semillas puedan llegar a cambiar el mundo. ¡Feliz día de la biblioteca! ¡Feliz día de la biblioteca!